El buceo libre es un deporte extremo donde el buzo se sumerge a profundidad sin ningún tipo de equipo, y el italiano Enzo Mallorca fue campeón mundial batiendo múltiples récords, siendo el más increíble en 1988, cuando a sus 57 años se sumergió a la profundidad de 101 metros. Y tiene una anécdota increíble de un día que entrenaba en el mar caliente de Siracusa. Mientras hablaba con su hija Rosana que estaba en el barco, sintió un leve golpe en la espalda, pero un delfín que intentaba llamar su atención intentando hacer que lo siguiera. Enzo entendió y se sumergió tras él, y vio que a unos 12 metros de profundidad había otro delfín atrapado en una red abandonada. Estaban a contrarreloj, dado que un delfín puede aguantar hasta 10 minutos bajo el agua antes de ahogarse. Así, volvió a su barco por equipo, y junto a su hija lograron liberar al delfín que resultó ser hembra, pues al liberarse, dio a luz. El delfín que fue por ayuda nadó a su alrededor tocándolo suavemente con su nariz en un gesto de gratitud.